Vamos haciendo el amor y después te vas si crees que no te convengo Vamos haciendo el amor y después te vas si crees que no te convengo Solo una vez más quiero hacerte mía porque a eso vengo Si se descompuso esta relación pues no la arreglamos Solamente hacemos de nuevo el amor y después nos separamos Vamos haciendo el amor para que los gritos no sean por coraje Si ya está en la puerta todo tu equipaje Yo mismo te pago tu boleto de avión Vamos haciendo el amor para despedirnos de buena manera Si al final de cuentas no eres la primera Que se va con otro pero no me importa yo mismo les pago el boleto a los dos Vamos haciendo el amor para que los gritos no sean por coraje Si ya está en la puerta todo tu equipaje Yo mismo te pago tu boleto de avión Vamos haciendo el amor para despedirnos de buena manera Si al final de cuentas no eres la primera Que se va con otro pero no me importa yo mismo les pago el boleto a los dos Vamos haciendo el amor y después te vas si crees que no sirvo para eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!